El niño machado Mira José, enséñate a remachar A remachar el hilo que le acabemos Y vamos a cortarlo Sí Ya está Vente, vamos a ver cómo quedó este trabajo Vamos a ver ¿Qué te parece? Wow, ¿te quedó bien? ¿Qué te parece? Sí Oigan, ya se hizo de noche Ya vámonos, hay que decirle a don José No nos vaya a salir el niño gateador Ash, el niño gateador nada más le sale a los borrachos Pues a mí sí me da miedo Vámonos don José Con el niño gateador ni que cojo de hacha Pero en fin, vámonos ¡Vámonos don José! Y quién me lo quitará Gracias, primo Pero debes una apuesta Ganó mi colorado Jamás que tenga dinero Pues buenas noches Me metí a su casa Mi gusto es Dios del cielo ¡Apúrate, mamá! ¡Apúrate! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Mijón no! ¡Ah! 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 ¿Don José? ¡No sé! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ao! 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 Pues a mí sí me da miedo. Vámonos, vamos. De niño gateador... Gracias por ver el video.